¡Bum! ¡Bum! ¡Hey, no más! ¡Chup! ¡Ay, ay, ay! Bueno, continuamos con Antonio Molcho ¡Bum! 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 ¡Y para que me recuerden siempre! ¡Uh, uh, uh, papá! ¡Uh, uh, mamá! En mi escritorio me sentía escribir Y en mi dormitorio me puse a llorar En una esquina cuando yo cantaba Salió un agua frita a esa de cantar ¡Baila, baila, Kuri King! ¡Baila, baila, Kuri King! ¡Ya bien! Desde los Andes Te mando el saludo Para todo el Ecuador ¡Ya bien! Y continuamos con la sabrosura De Fernando Zuclade de Oro Y para que goce la gente de Cotacachi ¡Baila, familia Morales! ¡Yes! ¡Oh, yeah! ¡Ay, ay, ay! ¡Uy, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Ecuador, Ecuador, mi país ¡Con sentimiento! ¡Boss, boss, boss, boss the mix! ¡Boss, boss, boss the mix! ¡Conectamos! ¡Boss, boss, boss! ¡Boss, boss! ¡Boss, boss, boss! ¡Eh, eh, eh! ¡Eso! ¡Aquí! ¡Echa! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Aquí esto, hermano! ¡Eso! 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 ¡Eso con cariño, se lo dice, los cañaris pero cuidado con el Antonio Mocho y este es tan peligroso, muy cariño, se vea y esta vez, un saludo muy especial para el presidente del municipio de Cañar para que baile con alegría y este es tan peligroso, muy cariño, se vea y este es tan peligroso Yo te engañé, te metí, me burlé de ti Nunca pensé que escondida salías con otra Qué casualidad que también tú me engañabas a mí Qué casualidad que también tú te burlabas de mí Yo te engañé, también te metí, me burlé de ti Nunca pensé que escondida salías con otra Qué casualidad que también tú me engañabas a mí Qué casualidad que también tú te burlabas de mí Escúchalo ¿Por qué lloras costeñita? ¿Por qué lloras serranita? Si tu marido no ha vuelto Si tu marido no ha vuelto Si quieres tu platanito Si quieres tu platanito En la noche te daré yo En la noche te daré yo Vivo, vivo, siete, tu nuevo sabor ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! Esto va con cariño Para todos los transportistas ecuatorianos Y del mundo entero ¡Voy a ver transportes callando! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! Los rey laburas, turcan ¡Y gente como goza de eso! Cantor de escanario también Cantor de escanario también ¡ילa música que deben escuchar en el camino! ¡Eso es cariño! ¡Feliz viaje a la gente linda! ¡Un cariño grande para el transporte es cualongo también! ¡Eh, sí! ¡Un cariño grande! ¡Eso es Chibureo San Luis! ¡Corresado de Ecuador! ¡Con ustedes! ¡Papel de placa, quisiera, lo micro de oro quisiera para escribir una carta a mi chica mas querida La teletreta quisiera, lo mismo que yo nos quisiera Para escribir una carta a mi chica más querida Oiga secretaria, pásame sus documentos Quiero estar escribiendo una carta a mi chica más querida de mi pueblo Papel de planta quisiera, lo mismo que yo nos quisiera Para escribir una carta a mi chica más querida Papel de planta quisiera, lo mismo que yo nos quisiera Para escribir una carta a mi chica más querida Y para que me recuerden siempre Sonia y Mariela, la escucha es esto ¡Hechicera! ¡Hechicera! ¡Ostia Pico, champato, con sabor! ¡Viene! Y para él, Alexandra, tu cariño Hoy eres tú ya que no te hiciste De sueño, de noche y de día pienso en ti Ay, nunca quita, ¿qué me habrás hecho? No sé qué me pasa, estoy loco conmigo Cada momento pienso en ti, pienso en ti, pienso en ti Me cuentan que eres Hechicera, Hechicera, Hechicera Cada momento pienso en ti, pienso en ti, pienso en ti Te cuentan que eres Hechicera, Hechicera, Hechicera Me cuentan que eres Hechicera, mujer Y solo por mi amor Te lo dice La diablura musical ¡Escucha esto! Y con esto nos vamos con mucho cariño Para Calceta, Manaví Para salir la familia Paz Niño De parte de Gerardo Guzmán De 12 ¡Gol! ¡Gol! Y esto es así ¡Vamos ahí! ¡Ey! 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 Música Para Caná Paco, Con mucho cariño Para Marilita, para Dios Que voces, que voces, que voces mamá Que voces, que voces ¡Vamos! ¡Vamos! Y para los olvidados En España, Italia Y Estados Unidos Con mucho sentimiento Con mucho corazón ¡Allá vamos! ¡Se, se, 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 se da! Yo salí de mi país Creyendo que iba a surgir Dejando hasta mi maíz Y que bonito iba a vivir Pensando en trabajar Y que todo iba a cambiar Y mi sueño realizar Y con platito iba a llegar ¡Va! 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 ¡Vaya! Yo salí de mi país Creyendo que iba a surgir Creyendo que iba a surgir Creyendo que iba a surgir Dejando hasta mi maíz Y que bonito iba a vivir Pensando en trabajar Y que todo iba a cambiar Y mi sueño realizar Y mi sueño realizar Y con platito iba a llegar ¡Va! 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 ¡ Chui, chui, por las mañanitas Chui, chui, mis solitas van Chui, chui, por las mañanitas Chui, chui, mis solitas van Uh, 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 mamá Uh, uh, mamá Uh, uh, mamá Uh, mamá Y el cariño grande Para Richard Babesio Que la gozo y no soy Pero qué bonito que baila mi gente Chui, chui, por las mañanitas Uy, chui, mis solitas van Chui, chui, por las mañanitas Uy, chui, mis solitas van Uh, 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 mamá Uh, uh, mamá Uh, uh, mamá Uh, mamá ¡Qué bien! ¡Buenas, buenas, 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 sí! Baila, baila, baila điabongo baila Salsa, bay Coma Salsa, salsa,отри Baía Coma Hey, 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 hey Hola, mi amor Sonia Corazón No, 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 ya vayamos a probar ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Baila, baila, baila! Ahora que nos quedamos para amanecer ¡Ven a que quitar otra vez! ¡Eso! Y nos vamos a juntar con mucho cariño A tomar la chica ya Con un chico bueno ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Producciones, novedades Te lo canta Manuel Armando Para el Ecuador y el mundo Con un sabor En mi escritorio me sentí a escribir Y en mi dormitorio me puse a llorar En mi escritorio me sentí a escribir Y en mi dormitorio me puse a llorar Maldito lapicero, maldito papel Fueron dos testigos de mi gran dolor Maldito lapicero, maldito papel Fueron dos testigos de mi gran dolor ¡Vamos! Fuegiendo la chica orar Como mágica madre Esto es la música nacional Para que la goce Con cariño Y a mí no lo dicen Que salve al ver el honor Para que hoy Ven êtes todo el poder ibai Así yo binnen En una esquina cuando yo cantaba Salió una guambrita, a ella le encantaba En una esquina cuando yo cantaba Salió una guambrita, a ella le encantaba Pasaron los meses, pasaron los años Siempre mis canciones no habían olvidado Pasaron los meses, pasaron los años Siempre mis canciones no habían olvidado Y para que baile mi amorcito, allá en Callape Eres la prenda más linda amorcito Y de mi amor la consentida, y eso sí Eres la prenda más linda amorcito Y de mi amor la consentida, y eso sí Seré tuyo hasta la muerte amorcito Te amaré toda la vida y eso sí Seré tuyo hasta la muerte amorcito Te amaré toda la vida y eso sí En las buenas y en las malas eso sí Te daré yo mi cuidado amorcito Te daré yo mi cuidado amorcito Póngale sabor Y ahora a coger su parejita A bailar el curatingue Baila, 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 curatingue Saca la pata, curatingue Saca el pañuelo, curatingue Saca la pata, curatingue Saca la pata, curatingue Y ahora a coger Y ahora a coger A bailar el curatingue Ay mi conejito era tan valido, ay caramán Ay mi conejito era tan valido, ay caramán Subiendo a la cama no quise volver, ay caramán Subiendo a la cama no quise volver, ay caramán A la medianoche llego sin corazón, ay caramán A la medianoche llego sin corazón, ay caramán Ah, sí Eso es Serán como el conejo, bandido, compadre Tiene que llegarse con todo De la manita This is our house party Desde los Andes Te mando el saludo para Para todo el Ecuador Esta es tu música Verbenita Y nos vamos a callarle Esta es tu música Verbena Verbenita Vamos bailando Oye A la medianoche Oye Con todo tu sabor Allá, para Sida Con sentimiento Escucha eso En la zumba, por favor Esta es mi canción Para todas las bachitas El éxito Osvaldo Romano Y productores independientes Despreciando mi cariño bachita Despreciando mi cariño bachita Un día en mi te fuiste sin razón Un día en mi te fuiste sin razón Quiere escuchar las palmas arriba Las palmas arriba, digo Eso, adelante ¿Cuántas veces yo te dije bachita? ¿Cuántas veces yo te dije bachita? Contigo me quiero casar muy pronto Contigo me quiero casar muy pronto Poco caso me hiciste bachita Poco caso me hiciste bachita El cariño y el amor que te brindé El cariño y el amor que te brindé Así habrá sido mi suerte de quererte solo a vos Así habrá sido mi suerte de quererte solo a vos Teniendo tantos cariños que me amaban más que vos Teniendo tantos cariños que me amaban más que vos Del otro lado del río yo nada no me crucé Del otro lado del río yo nada no me crucé Por encontrar un cariño que el otro año yo dejé Por encontrar un cariño que el otro año yo dejé Para la linda gente de Cuenca Cañar, Aguay, para que gocen Y continuamos con la sabrosura De Fernando y su clave de oro Hace un mes que se me fue Yo no puedo comprender Hace un mes que se me fue Yo no puedo comprender En el árbol yo estaré Esperándote volver En el árbol yo estaré Esperándote volver Ay, 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 ay Vuelve pajarita, vuelve ya Ay, 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 ay Vuelve el sonido, vuelve ya Ay, 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 ay Vuelve pajarita, vuelve ya Ay, 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 ay Vuelve el sonido, vuelve ya Y para que goce la gente de Cotacachi Baila, familia Morales Anakobayetilla, Karashambi Anakobayetilla, Karashambi Anakobayetilla, Karashambi Marielisa, Kuyangami Anakobayetilla, Karashambi Marielisa, Kuyangami Y para que goce la gente de Peguche Ay, 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 ay El saborcito Del año 2000 Después de un cariño grande El desconquisador del Ecuador Que quiere conquistar El nuevo milenio Ay Cuya se amareñe el cañil Y aquí se amareñe el cañil Cuya se amareñe el cañil Y aquí se amareñe el cañil Y acá huyeca caipi mi Jamba huyeca maipita Y acá huyeca caipi mi Jamba huyeca maipita En Chiboleo yo nací Linda uombra de mi vida En Chiboleo yo nací Linda uombra de mi vida Por tu hermosura yo vivo En este pueblo querido Por tu hermosura yo vivo En este pueblo querido Dijiste que me querías Dijiste que me amabas Dijiste que me querías Dijiste que me amabas Mintiendo nomás me has dicho Me has engañado a gritar Mintiendo nomás me has dicho Me has engañado a gritar Ecuador, Ecuador, mi país Con sentimiento Esta es nuestra música Ecuadoriana Báilalo Saltadito, saltadito Eso, 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 eso Y cogiendo tu parejita Y para que nos sigan bailando En las islas encantadas Costa, sierra, oriente ecuatoriano Con sabor, si señor Desde la provincia de Cotopaxi Juan Carlos DJ Plata Cunga en vivo Más que rico, mambo Más que rico, mambo Más que rico, mambo Vamos que rico, mambo, mambo de Machuay Vamos que rico, mambo, mambo de Machuay ¡Ey! 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 ¡Esa alegría! Y esto es el poder de producciones soberales y carritos calles con sabor ¡Ey! 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 ¡Gracias! 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 Busco un gran consuelo para esta mi desticha Busco un gran consuelo para esta mi desticha Que me atormenta, que me atormenta, destrozando mi vida Que me atormenta, que me atormenta, destrozando mi vida Yo la he querido tanto y la sigo queriendo Yo la he querido tanto y la sigo queriendo Pero por otro, pero por otro sepo y me dejo solo Pero por otro, pero por otro sepo y me dejo solo Ay, ¿qué haré, qué haré? Ay, con este gran dolor Ay, ¿qué haré, qué haré? Ay, con este gran dolor Solo muy triste y solo se acabará mi vida Solo muy triste y solo se acabará mi vida Y esto va para que vayas en el cárcel, va para el oriente hasta la lado Yo te vestido, piso así, si tú no fueras para mí Y yo te amaba con pasión y te adoraba mi amor Porque entonces no pudo ser que el primero fue siempre Pero yo te enseñé a querer y que prohibida tú serás A toda la razón le enseñaré que no se vuelve a enamorar Y atrás no quieres como tú, que solo sabe traicionar Que nunca sabe valorar Lo que es el verdadero amor Cuando se siente de verdad Lo que uno siente un gran dolor Es un día el amor nos unió La vida hoy nos separó Porque el destino te hizo así Y el tiempo de vivirá como tú serás Y que grande es alegría Para que goce todo en el cuadro y en tu piel A todas andas contando que tengo más proceder Y que soy un mujeriego que me quedé sin mujer Si tú quieres comprobarme ven acá al anochecer Si tú quieres comprobarme ven acá al anochecer ¡Toma! ¡Fuera! ¡Calla chulo mentiroso! ¡Déjate de tanto azar! No porque soy paisanita De mí te vas a abusar Yo tengo mejores pintas No necesito decir Yo tengo mejores pintas No necesito decir ¡Ajá! ¡Ahora veremos! ¡Qué cosa! Si no tengo buena pinta ¿Por qué me quisiste así? Te voy a hacer recordar Cuando decías así Papito lindo te quiero Con todo mi corazón Papito rico te quiero Con todo mi corazón ¡Calla chulo respido! Para que todos te crean Preséntame tus testigos Para que digas que anoche Has pretendido conmigo Y no que ladra, que ladra Como un perrito con frío Y no que ladra, que ladra Como un perrito con frío Pero cariñoso no Pero jugoso Si soy un perro con frío No me llama la atención Será porque muchas veces En tus palas he dormido Por eso ahora te dicen Nachi, nachita, marido Por eso ahora te dicen Chiquita, chiquita, marido A ver muchachos Fuerte con las mujeres Ahora muchachos Todas conmigo Así, así, así Goza, goza Echa, cha, cha Así, así A gozar con la estrella record Música Así, 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 así Así, así, así Ojo, ojo Música Música Enrique de ilusión Con quien yo quiero soñar Con quien quiero compartir Quiero ser feliz Sé que yo sufrí Ya ni quiero recordar Porque todo terminó Ahora soy feliz No podría olvidar Lo hermoso que es tenerla Ya no va a sufrir Si algún día se alejaran Sé que yo sufría Ahora soy feliz Música Mueve la cintura Mami Sabrosa Música Tengo una ilusión Con quien yo quiero soñar Con quien quiero compartir Quiero ser feliz Sé que yo sufría Ya ni quiero recordar Porque todo terminó Ahora soy feliz Oh yeah A bailar con gusto Así Camilo a todos les canta Música A la entrada de mi casa Tengo una mata de limón A la entrada de mi casa Tengo una mata de limón Ella sabe lo que me pasa Y lo que sufre el corazón Ella sabe lo que me pasa Y lo que sufre el corazón Música Ay esta vida me ha enseñado Una lección que de aprender Ay esta vida me ha enseñado Una lección que de aprender Si no hay amor de lado y lado Mejor buscarse otro querer Si no hay amor de lado y lado Mejor buscarse otro querer Música Así cariño mío Música 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 Eso Pero que buena música que nos trae 2009 Gran músico del artista Osmán Dosualos Desde Cayambe Eso Desde la tierra de los bizcochos Que bonito Que lindo Música Un saludo para mi gente colombiana Música A mi gente mundiales Música Tus padres te han dicho a ti Lo que estás haciendo está mal Tus padres te han dicho a ti Lo que estás haciendo está mal Te han dicho conmigo no estés Porque no valgo la pena Te han dicho conmigo no estés Porque no valgo la pena Música Un abrazo a mi gente de pastos Andonar Tú querés Muchaco Seiva Pereira Anda chiquilla dílese Lo que estás haciendo está bien Anda chiquilla dílese Lo que estás haciendo está bien Es que ellos no saben querer Ellos no saben desamar Es que ellos no saben querer Ellos no saben desamar Música Con el cariño de siempre Esto es para ti Háganle bailar a la suegra Hay que ganarte primero a la suegra Eso Fui 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 Muevete, papacito, papacito, patruléate Te estás ganando al mismo, papacito Te estás ganando al mismo, papacito, papacito, papacito Te estás ganando al mismo, papacito, papacito Te estás ganando al mismo, papacito, papacito Te estás ganando al mismo, 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 papacito ¡Adiós! Adiós ¡Este homenaje para la provincia de Papura! ¡A mañana somos rojas a los hermanos Pecho! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Acida somos rojas a los hermanos Pecho! Música Una flor del campo yo cogí Una flor del campo yo te regalé Una flor del campo yo cogí Una flor del campo yo te regalé Música Esa florecita me entregó tu amor Esa florecita me dio tu calor Esa florecita me entregó tu amor Esa florecita me dio tu calor Por la florecita yo te conocí Por la florecita yo me enamoré Por la florecita yo me enamoré Música Para nuestro compadre Gerardo Asmal Y mi gente de Cuenca Como baila con tristeza Música 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 Se prendió esta alegre fiesta Al compás de mi canción Se prendió esta alegre fiesta Al compás de mi canción Que recoge sentimiento y la tradición popular Cuando rebas la frontera A todos hace llorar Recordando mi Ecuador A mi gente linda A mi gente linda Los tabalos Como baila La gente callame Con Takashi Y basta Y con Hernani Los socios Hay que bailar Y hay que tomar Que ya hay un vito Sumadito a vegetar Arriba las patas Mi gente linda De Calpi ¿Dónde está mi gente Otabaleña Otra vez ¿Quién es? Y Y Y Y A bailar a los colorados A los alazacas Y dar agudos Corta Ay Quiero saludar a los cumbitos De Hernán Y los socios del ritmo Joc Gustavo Gonzalo Germán Roberto Hernán Y Marcelo Peñarrera Ay ¿Dónde está Julio? Déjeme tomarle al Julio también El flaco Sí 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 Parante Bailando So ¿Dónde están los zamateños? Ay Qué bonito Qué bonito Si quieren seguir gozando Pagarán dos horas más Si quieren seguir gozando Pagarán dos horas más Que lo bueno ya se acaban Y cada dos se quedarán Si el chupito tiene plata El solito aguantará Y un traguito brindará Con cariño para los cumbitos De producción de zapata Baile, baile, baile Ahora sí que se encontró Vean Ya tenemos una friosta Nueva comadre Prepárense nomás Que harán Muchiquito Con equis Para los invitados Y la fiesta es completa Con Hernán y los socios En la fiesta de mi comadre Bailaremos con gran humor En la fiesta de mi comadre Bailaremos con gran humor Todos, todos con alegría Con las manos y con los pies Todos, todos con alegría Con las manos y con los pies Tomaremos una chiquita Un chiquito no faltará Con papitas y ajiquito Un traguito resbalará Bailaremos con alegría Con las manos y con los pies Sacando polvo del suelo Todos, todos otra vez Hájale levantar a tu compadre Que tome Que está siendo dormido Vean Vamos, vamos gozando Siga, siga Y es que no hay pañuelitos Saltar aunque sea un risete De cinco dólares Eso En la fiesta de mi comadre Bailaremos con gran humor En la fiesta de mi comadre Bailaremos con gran humor Todos, todos con alegría Con las manos y con los pies Todos, todos con alegría Con las manos y con los pies Vamos, vamos, vamos bailando Esto se baila marchando también Tomaremos una chiquita Un chiquito no faltará Con papitas y ajiquito Un traguito resbalará Bailaremos con alegría Bailaremos con alegría Con las manos y con los pies Sacando polvo del suelo Todos, todos otra vez Sacando polvo del suelo Haciendo una filita Agarrando a mamá de la cinturita Este es un nuevo éxito De Camilo Torres ¡Qué zapateadito es así! ¡Qué zapateadito es así! Levanten mi gente Salgan a bailar Se prendió la fiesta Para zapatear Junto a los padrinos Hoy quiero brindar La chicha de jora Que hace alegrar Junto a los padrinos Hoy quiero brindar La chicha de jora Que hace alegrar Póngale entusiasmo Y gusto al bailar Que cualquier cariño No le ha de faltar Al compadre a pico No le harán fumar Ya que mi comadre Le ha de zarandear Al compadre a pico No le harán fumar Ya que mi comadre Le ha de zarandear Que viva la fiesta Que viva el humor Vivan mis compadres Que viva mi amor Que viva la fiesta Que viva el humor Vivan mis compadres Que viva mi amor Acentrale 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 ¡Eso! ¡Así! Para Otavalo con cariño Y todito mi jugador querido Acentrale 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 ¡Eso! ¡Ahora! Acentrale 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 Que cualquier cariño No le ha de faltar Al compadre a pico No le harán fumar Ya que mi comadre Le ha de zarandear Al compadre a pico No le harán fumar Ya que mi comadre Le ha de zarandear Que viva la fiesta Que viva el humor, vivan mis compadres, que viva mi amor Que viva la fiesta, que viva el humor, vivan mis compadres, que viva mi amor Goza, 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 ¡eso así! Y nos vamos, dando la vueltita, con gusto y con gana, ¡eso! Sean bienvenidos a una nueva experiencia Rumba Mix Mejor conocido como DJ Juan Carlos Desde Cotopaxi Música, producción, efecto Software, mixes y remixes, bases musicales, jingles y tim ¿Qué tal amigas y amigos? ¿Quieres grabar tapes conmigo? Lo puedes hacer por medio del DJ Teléfono, al lado, 093-808-723 Esta fue una producción más de Juan Carlos DJ Si eres artista y quieres que tus canciones suenen en mis mezclas Comunicate al 093-80-8723 Y para videos y, 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 público en general La mejor música, edición masterización 100% garantizado Cuando nos encuentras en la ciudad de la Cacunga O al norte de Pichincha En Ponasquí, barrio B, llamaría entrada de la cantera Le ponemos sabor a tu fiesta con nuestro CD móvil Rumba Mix Rumba Mix Rumba Mix T дан unبحOldMikteDet tal cual Bravo TokimSistema 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 Leo Records Leo Records Leo Records Juntos, la Corporación Perfecta La Corporación Perfecta Presenta Los Mejores Éxitos Los Mejores Éxitos